¿Y tú dices que este es tu set de Twitch, Alex? Sí, aquí hago yo mis Twitches. Y también aquí editas los vídeos, imagino. Sí, sí, aquí en esta zona desordenada es donde yo trabajo. Para ti. ¿Y lo de las luces estas curiosas que has puesto? Un ambientito así nocturno. Un ambientito muy nocturno. Entonces tú quieres hacer aquí el crossover definitivo, ¿no? Sí. Te va para decir. Bueno, por cierto, esto que tengo en la mano es la lámpara de Alex. Un poco abollada, aquí hemos tenido un percance. Sí, sí, sí. Si te pensé que con lo de las luces salía la cosa y tal. Pues nada, aquí lo hacemos, ¿vale? Donde tú mandes, tú mandas. El otro día me llevaste perdido a un sitio, a otro sitio, mejor dicho. Hoy me traes a tu casa, me pones estas luces, me da un poco de miedo. Hagamos el crossover. Hagamos. Atentos todos. Bueno, hoy vamos a hacer una de las cosas que ya sé que a Alex no le gustan, pero por eso he cedido y hemos venido a su casa a grabar. Y es que vamos a grabar un vídeo sin los relojes. Soy consciente de que eso no es bueno. No nos gusta ninguno, pero es que los relojes todavía no están. O sea, lo vamos a tener en nuestra mano, si Dios quiere, dentro de dos, tres semanas. Aún no están, no están listos. Entonces, bueno, pero como todo el mundo está ya hablando de ellos y no queríamos quedarnos muy atrás, pues vamos a hablar de ellos. Pero, ya que era un crossover, ¿por qué es un crossover lo que estamos haciendo? Porque estamos grabando donde Alex, que por cierto ya sabéis que tiene un canal también de Twitch, Sander Cámara, con X al principio. Y de YouTube. Y de YouTube, perfecto. Bueno, pues estamos grabando en su zona, pero estamos grabando otra cosa. Estamos grabando Meridiano 0, ¿no? Entonces hemos unido dos historias ahí. Bien, pues vamos a hacer lo mismo con los relojes. Porque, como no tenemos los relojes que vamos a grabar, que ya os digo que son los Seiko nuevos que han sacado, Seiko 5 Sports GMT Series, que son chulísimos. Ya estaréis viendo fotos de ellos, ¿verdad Alex? Fotos, 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 fotos. Bien, pues como no teníamos esos relojes, pero es la colección SKX, hemos decidido traeros un SKX icónico de la marca. El reloj de buceo más icónico de todos, que es el SKX 007K2. Que es esta maravilla de aquí. Entonces, vamos a hablaros de este reloj y a la vez vamos a hablaros de los otros tres relojes. Vamos a ver similitudes y vamos a ver diferencias. ¿Os parece? A mí me parece un buen plan. ¿Qué os parece? Empezamos. ¿Qué similitudes tienen el SKX 007, que es un Diver, con los otros tres que son GMT? Bueno, pues, varias similitudes. Por ejemplo, el tamaño de la caja. Prácticamente el mismo tamaño de la caja, 42 milímetros y medio. El grosor de la caja. Prácticamente el mismo grosor de la caja, alrededor de los 13 milímetros. Es decir, son relojes anchitos. Queda muy bien en la muñeca, me lo habéis visto puesto hace un momento. Me lo volveré a poner al final, pero quedan bonitos. El tamaño del bisel. El tamaño del bisel es similar. Sí que es cierto que no es igual. En este caso hablamos de un Diver y en el otro hablamos de un GMT. El GMT, la gracia que tiene, como veis en las fotos, es que tiene las 24 horas, aunque solamente salen 12 de ellas y los otros son puntitos, pero tiene las 24 horas, por ser GMT. ¿Más similitudes? Entonces, la esfera. La esfera, los índices y las agujas son idénticas, pero con un pequeño detalle. En el GMT tenemos una aguja más, que es la que hace de GMT, que sí que cambia. La fecha. En este caso tenemos simplemente, perdón, en este caso tenemos fecha y día, y en el GMT solamente vamos a tener el día del mes, ¿ok? No vamos a tener el día de la semana. Pequeño cambio. Pero con otro detalle más. En el GMT, como podéis ver, tenemos una lente, podríamos llamarla lente Cyclops, como digamos en Rolex. No es tan buena como la de Rolex, pero, bueno, ahí está también. Más similitudes. El brazalete. ¿Veis que es un brazalete tipo Jubilé? Bueno, pues, en la nueva colección también llevamos el brazalete tipo Jubilé. Dos detalles más de las características externas que tiene el reloj. Bueno, pues, una de ellas es la corona. En este caso, que es un diver, tenemos corona a rosca, lo cual hace que tenga una hermeticidad, esta es la segunda cosa, de 200 metros. Y en el caso de los GMT, tenemos una corona a presión, como todos los 5 Sports, ¿vale? Esto no va a cambiar. Son del mismo tamaño que los antiguos 5 Sports y tiene una corona a presión, porque no es un diver, no lo necesitan. Y además eso abarata mucho el precio. Entonces, corona a presión y ellos nos dan una hermeticidad de 100 metros. Alex, ¿qué hemos dicho cuando nos dan una corona a presión? Que no te bañes. No te bañes con él, no te bañes con el reloj. Por mucha hermeticidad que te dé 100 metros, es nuestro consejo, no te bañes con el reloj. ¿Ok? Está claro, ¿verdad? Fácil, sencillo, para toda la familia. Bien, pues, vamos a ver los tres relojes un poquito más a fondo. Y para ello, como tenemos las luces nocturnas de Alex, vamos a hacerlo así. Entonces, Alex, si te parece, vamos a empezar con el naranja. Maravilloso. Como veis, el naranja, lo estaréis viendo en foto, imagino que ya no me estáis viendo a mí, tiene una esfera naranja, muy, muy llamativa, y un bisel negro. El bisel es de aluminio. Sí que es cierto que viene con un revestimiento pequeño de Harlex. Y, no lo he dicho antes, pero, tanto en el Diver como en los tres GMT, todos llevan cristal Harlex, ¿vale? Que es un poquito más fuerte que el mineral y un poquito menos que el zafiro. Ahora, en el siguiente reloj, vamos a poner un post con todas las características para que lo tengáis todos claro. ¿Y cuál va a ser el siguiente reloj? Pues vamos a ir, volvemos a mí este, con el azul. El azul, como veis, tiene esfera azul, bisel negro por arriba, que asemeja a la noche, por eso siempre es un poquito más oscuro la parte de arriba, y bisel, parte de abajo, hemisferio sur, azul, que asemeja el día, ¿vale? No sé si os estáis dando cuenta, es una auténtica versión del Batman, porque es que es idéntico al Batman. O sea, evidentemente, las características son infinitamente peores, pero, oiga, es muy, muy parecido al Batman. Mola. Y, por último, vamos a tener el GMT negro. No tienes negro. Es que el color negro en luz no existe. O sea, pone el verde. GMT negro. Y el GMT negro, como podéis ver, claramente es bisel negro y gris por abajo, asemejando la mañana, la luz, y esfera negra. Estas son las tres grandes modelos que han hecho hasta ahora. Como veis, como os digo, son Seiko 5 Sports, igual que los anteriores, pero con la diferencia de que tienen GMT. Nos falta hablar un poquito de su movimiento y acabamos. Pero antes, mi querido Alex... Hoy es el día 21 de junio. Sé que esto está saliendo el domingo 26, pero hemos grabado esto el día 21 de junio. Y, por si no lo sabéis, el día 21 de junio es el solsticio de verano. Día más largo del año y... No, el amarillo no se ve. Pero, el inicio del verano. ¿Ok? Día más largo del año se refiere a con más luz del año. Y el inicio del verano, como digo. ¿Y por qué ocurre esto? Y aquí viene el aprendido de teces del día. Bueno, pues porque el eje, justamente hoy, el eje de la Tierra... Está a 23.4 grados de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. ¿Cuál es la gran, gran diferencia entre este modelo, el Diver clásico de Seiko, y los nuevos GMT? Bueno, pues la gran diferencia, evidentemente, es, entre otras cosas, el movimiento que lleva. Aquí hablamos de un magnífico movimiento, que no recuerdo ahora mismo, pero es un magnífico movimiento. Y en los GMT es un poquito... No diré peor, pero sí... Peor. Entonces, ¿qué tienen de movimiento los GMT? Bueno, pues llevan un 4R34, que es un movimiento necesario para el GMT, y que tiene 41 horas. Oye, muy bien, pero sí que es cierto que la diferencia horaria puede ser un poquito mayor. Última cosa que os decimos ya del reloj, su precio. 470 euros. No este. O sea, este ni lo intentéis encontrar, no lo vais a encontrar en ningún sitio, está agotado. Es una maravilla el reloj, pero como no lo compréis en segunda mano, imposible. Fuera. Pero los GMT, 470 euros. Un precio muy asequible, por la verdad que la pieza está muy bonita, son muy llamativos. La verdad que quedan muy bien en la muñeca, vamos a enseñaroslo. Y personalmente diría que merece la pena comprarlo. Pero bueno, hay gente que dice 470 euros por un automático que no tiene corona roja y tal, pues es comprensible que haya gente que no le guste. Más o menos así quedaría el reloj. Sinceramente, merece la pena. O sea, es un reloj chulísimo. ¿Cuál es el mayor problemilla que yo le veo? Aparte de la corona a presión. El grosor. Es un reloj bastante anchete. Si lo quieres llevar con un traje o con algo de esto, puede molestarte un poco para la camisa. Pero bueno, quitando ese detalle. Poco más. Sí que es cierto que quería... No me lo he cerrado bien del todo. Quería traeros una última cosa que sé que os va a encantar. Hemos dicho que esto era un crossover del set de Alex, ¿verdad? De lo que hace Alex, lo que hacemos él y yo, mejor dicho. Bien, pues el tío es tan egocéntrico, tan jodidamente egocéntrico, que descubrió que había un personaje de una serie que se parecía mucho a él. Y se ha pillado un monigote, un... ¿cómo se llaman? Un funko. Un zunko de estos. Funko. Y lo tiene aquí. O sea, para verse... Pero escúchame que me lo regalaron, que no soy tan egocéntrico. ¡Es él! O sea, es el profesor de la casa de papel, si no me equivoco. Y es él. Así el pelito larguito, sus gafitas, un tío que le parece interesante. ¡El jodido es un egocéntrico! Terrible. ¿Qué más? Pues importante, muy importante, debéis suscribiros porque... ¿Y por qué? Lo digo ya a Alex, no te lo he dicho, pero se lo digo a la gente que igual que a ti. Vamos a hacer un sorteo de 5.000 seguidores. ¿Cómo? Ya mismo, estamos en 4.600, 700, por ahí. Entonces, en breve hacemos un sorteo de 5.000 seguidores. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Suscribirse. No va a haber nadie que pueda participar si no está suscrito. Hacemos un sorteo por YouTube y es necesario estar suscrito. ¿Ha quedado suficientemente clon? Sí. Sí, vale. Suscritos, suscritos. ¡Suscríbete! Poca historia más. Nos vemos el próximo domingo. Que sepáis que mientras estéis viendo este vídeo, yo estoy en Ámsterdam. Sí, en Ámsterdam. Lo de las luces me ha llamado mucho la atención y me he ido a Ámsterdam. Así que, poco más. Disfrutad de los que tengáis vacaciones, disfrutad del verano que empieza hoy. Y nos vemos el próximo domingo. Besos a todos.